Hola amigos, faltan muy pocos días para que comencemos a celebrar las fiestas patrias en nuestro país y estamos justamente en las instalaciones que ya están casi listas donde podrán venir en familia a disfrutar y celebrar este 18 en Viña del Mar Y en esta fecha tan especial queremos enviarle un abrazo apretado a todos los chilenos que se encuentran fuera de nuestro país A todos quienes nos siguen, quienes nos escriben desde el extranjero, muchos besitos y que pasen un tremendo 18 Y recuerda festejar con responsabilidad, si vas a beber no conduzcas y si vas a elevar un volantín no ocupes ilocurado De parte del canal histórico del festival de Viña del Mar, les deseamos a todos unas tremendas fiestas patrias, feliz 18 Voy a cantar esta noche, señoritas y señores, una patita de cueca para el colo de mis amores Yo soy colocolino, caramba de que era chico, dijo un gallo cantando, caramba con todo el pico Yo soy colocolino, caramba de que era chico, con todo el pico, sí, caramba nací cantando Y hoy ando por el mundo, caramba pa' ti perreando Yo soy colocolino, caramba nací cantando De los tiempos de gloria, caramba tengo presente A don Jorge Robledo, caramba y a su pariente De los tiempos de gloria, caramba tengo presente Don Atilio Cremaqui, caramba ya lo he hecho pecho Era de pata chueca, caramba pero de necho Guarda hasta el gallo más fino, hoy día es colocolino Ay, ya, 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 ya ¡Muy bien!